Ahora entiendo que cada persona que viene se enamora de esto Que lindo día hoy, estuvo buenísimo Que les pareció el vuelo que hicimos? Si tienen que describirlo, si tienen que contarle a alguien Cómo le contarían el vuelo que hicimos hoy? Arrancaste vos volando, así que empezá vos y que lo cierre el avión La verdad que fue muy inesperado porque estaban los techos bajísimos Como que en un momento ya pensamos que no íbamos a alcanzar a volar Y nada, cuando se abrió esa ventana y de repente fue como muy rápido Viste, nos fuimos al avión Salgamos ya antes que se cierre No sé, fue increíble Nunca he volado tan cerca de las montañas O de la nieve Como me miraba en la rueda y veía Las piedras dijiste en un momento Se ven las piedritas ahí Las piedras me atravesaron en una pista que pueden aprender de positivas Aproximados por el lago en una pista Te gustó, lo disfrutaste Una experiencia distinta ¿Habías vivido algo similar? No, así de poder aterrizar en una pista, digamos, tan de barro Tan rústica, por decirlo de alguna manera O sea, había ido a Cholina, que bueno, la pista era... Pero era pastitos, otra historia Plana No, está en un lugar Primera de esas, así que nada, re contenta Me alegro, que te gustó Y vos, Laurita, a la vuelta, ¿qué onda? ¿Cómo fue tu parte del vuelo? Bueno, a mí me tocó, después de despegar... Que es verdad, porque aterrizó Haas Que salimos volando con Haas Y después volvió volando Laurita Bueno, no, o sea, lo que me encantó Nos sorprendiste a todos cuando te tiraste dentro del cañadón Yo no me la esperaba ¿Vos te la esperabas? No O sea, vi el cañadón, le vi luz y... Y entré No, fue muy bueno, o sea, yo tampoco nunca... En mi vida me había metido por un cañadón O sea... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y es todo plano allá? Claro Eh... Yo hice mi experiencia igual, volé un poquito en Estados Unidos Eh... Validé mi licencia allá Me gustó Pero bueno, nunca había hecho bush La verdad es que era algo que... Siempre que veo tus videos Me... Me encanta Me parece algo... Fuera... Muy fuera de lo común, ya... Eh... Me gusta... Todo lo que sea... Conectar con la naturaleza Creo que esto es algo que combina... Y el bush es eso Es combinar el vuelo que nos gusta a todos Con poder conectarte con la naturaleza Bajar y tocar el agua O llegar a lugares que de otra manera tardás un montón O necesitas un medio que... No hay Es el avión Totalmente Y encima... Eh... El viento Entonces es algo que está bueno hacerlo con... Con alguien que sabe Que conoce el lugar O sea, teníamos muchas ganas de venir acá por eso Qué bueno Eh... Nos encantó Me gustó verlas bajar contentas Porque se sentían como... Muy contentas bajando del avión Y eso... A mí... Que les... Trato de compartir esto Es como el premio más grande que hay Ver que lo disfrutaron Que... Uy pucha, estuvo bueno Es de... Unas caras de feliz cumpleaños O sea... Una felicidad Sí Hicimos unos videos que estábamos las dos Estas... 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 Ocupa y despega los dos El Oscar Indias Romeo Bueno, ¿estamos listos? Estamos... Ready... Ready to go Bueno... Toda la potencia... Esquivate el charco si podés Toda la potencia seteada... 60 grados, ¿no? Sí... Ya nos vamos para arriba Sácalo nomás Mantenete el eje de pista Así no nos vamos hacia los pinos ¿Tienes compensador? Sí... Acá Ahora cuando le saquen los flaps Lo vas a tener que reajustar igual Bueno... Bueno... 600 ampeas... Vamos a limpiarnos... Flap up... Dale... Ahí está... Sí señora... Ahora mete el full flow en arco verde... Ahí está... ¡Excelente! Ahora desenroscá la héliza Y ponétela en 23... 15 grados a la derecha... Cortáte el viraje Y vamos a apuntar... A la cumbre más nevada de aquella montaña... Eso... ¿Ahí está 24? No... Permiso... Este voy a meter un toque de mano acá... Ahí... Y ahí estamos bien... Estoy con 70 nudos... ¿Por eso estamos bien? Sí... 75 es tu mejor velocidad de ascenso... Vamos a pasar por arriba de esta nubecita... Y nos vamos a ir... Abajo de aquella cumbre... ¿Sí? De la cumbre más alta que está en el fondo... Está el lago... Vamos a ir directo de un viaje a aterrizar... A la pista de allá... Ok... Bueno... ¿Estamos bien entonces con... ¿Con más todo? Todo seteado... Todo perfecto... Disfrutá el valle a la derecha... Es un valle re grande... Después... A la vuelta... Nos vamos a meter dentro del cañón de las cascadas Natifold... Así las ven... ¿A cuánto vamos? ¿A qué altitud crees que subamos? No... No mucho más de 3.000... 3.100... La idea es que puedas pasar... Eh... A ver... Quédate ahí... Vamos a hacer un vuelo más lindo... Más... Más bajito... Es como va la pasajera atrás... Cruciadita de pata... Ya se fui nadie... ¿Viste que espacioso que hay atrás? Volvería a contratar... Ah... ¿Volverías a contratar? Volvería a contratar... Volvería... Allí a ver dónde está el comando... El... De la hélice... Acá... Este... No, no... El comando no... El indicador... Sorry... Las RPM... No... De la potencia todo... De la potencia allá... Presión de manifold... Y full flow... Ah... ¿Vieres que lo bajo cachito a 22? Ponelo a 22... Ahí va... Al límite... Usalo enroscando y desenroscando... Para la izquierda le saco, ¿no? Sí... Así es... Es más amplio que el Cirrus ahí atrás, ¿viste? Sí... Re amplio... O sea, el límite de arco verde... O un poquito más... No... Está bien ahí... Donde te sientas cómoda... Volalo como si fuese tuyo el avión... Es la mejor forma de volar y adaptarse a un avión... Sin la presión del que te estaba... Adaptando... Ahí está... Lo único es mantenerlo derecho... No me lo muevas tanto... ¿Qué motor tiene? Este tiene el motor del Seneca... Tiene un... Apa... Un 6 cilindros de 210 caballos... Sin turbo... Es un Continental IO 360 KB... Por eso lo sentías regular tan bajo... Porque al ser 6 cilindros... La frecuencia que tiene el avión es mucho más... Serenita... Este... Mirá... Por ahí estamos bien, ¿no? Por ahí era... Sí... Vamos a ir por ahí... Vos recto y nivelado... Pensá que llevaba 200 chabones atrás... Sí... Sí... No... Hay un poco de turbulencia... Mecánica acá... Te juego... No te vas a enojar, eh... Subí 100 pies... Sí... Y lo del y si que me habías dicho... Bien, ahora puedes enroscarlo... Hasta ponerlo en la rayita chiquita que sigue después del 10... Ok... Desenrosco hacia la izquierda... Sí... y espera de lo que tarda hasta que el sensor se calienta tarda es el arroyo como se mete ahí adentro del bosque apuntale así derecho guarda que hay una antena a la derecha donde están las casas y las torres de corriente la idea es que nos apoyamos un toque ahí en el río de trabajo de arco verde no pasa nada vale un poquito más meterle un poquito la delice enroscar del medio hacia la derecha y también el acelerador porque a medida que bajamos la presión cambia vamos un toque juntos acá dale dale un poquito de acelerador dale un poco más de power dale a 20 mirá los flamengos rosados allá ay no me muero mirá mirá yo me la foto ahí viene volando lo estoy filmando ahí lo tenés mirá levanto el ala a ver nooo sacale un poquito hasta 20 al acelerador tuyo el avión eh está volando con el acelerador ahí están vamos por el margen este del lago mirá mirá este agua por favor sacame la foto acá a ver se está filmando todo con la cámara de allá de la punta mirá acá lo que es tipo a ver el espejo que hay es un espejo ay no no es un botón este ves a ver la cara de felicidad no no tremendo remonto un poco la tierra y la pica acá ahora la vas a ver mantene nivel ahí mantene el rumbo ahí la pista va a estar perpendicular a nosotros desde la costa ahí ya se ve la línea de tierra el único obstáculo que tenemos es el maitén ese a la izquierda ok ahí ves la pista vamos a entrar por el agua y vamos a aterrizar ahí hasta allá arriba ok esta es la pista esta es la pista mirá ok ok doy la vuelta y hacemos ahí un toque motor o aterrizamos ahí no hay toque motor ahí se aterriza se gira hasta la cabecera y se ve feo ah ok ok que he soñado esto está buenísimo y es otra historia si eh antes de aterrizar vamos a subir un toque vamos a volar arriba de la montaña ¿querés? dale dale un poquito acá ahí ponelo en 23 ahí y ahí dale 22 y este acostumbrate a enroscarlo vas a tener más precisión dale dale bueno toda esta ladera supuestamente es un barlovento ¿sí? así que acercate y usarte esa energía para ir subiendo así volamos toda esa parte de allá arriba y va a estar toda nevada y va a estar buena bueno dale te apunta a la montaña entonces si si nunca cruces una cumbre a 90 siempre a 45 cuestión de que si tenés una emergencia con 45 grados salís ok ¿te aparece por acá? si acercate no le apuntes a la montaña o sea acercate apuntándole y después ponete paralela así te montas sobre la capa de aire que sube vale y después lo vuelo para allá para allá eso anda buscando siempre ponerte paralela a algo que por lo menos tengas la misma altitud para que cuando llegues estés por arriba ¿me explico? claro ok, acá podría ser bien eso ahí va no, amiga no, no, estoy playada, eh ¿te gusta Laurita? me encanta y lo mismo, son pistas con un solo sentido fíjate que vos aterrizas de allá para acá y despedas de acá para allá porque si no tenés toda esta geografía enfrentada claro ¿te parece que voy para la izquierda? que voy a superar este no no vamos a seguir así volamos todo ese cordón entero porque si lo agarras acá nos vamos a perder partelita ahí va, ahí va las nubes están con siete, siete y pico y nosotros necesitamos cinco, seis y pico con seis, quinientos vamos a estar con joyas mirá, 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 mirá ahí estás vamos vamos ¿qué significa esto? que no nos tenemos que acercar mucho a la cumbre de aquel lado porque nos va a chupar como una aspiradora no tenemos que quedar de este de aquel lado y tres lagunas que están recontra buenas pero donde nos asomemos esos mil pies los vamos a tener para abajo y nos tenemos que abrir hasta aquella montaña para volver a subir claro mirá cómo se ven las nubes de Treve a cajas, sutil viraje por izquierda cada vez te vas a sumontar más en la lámina y ya vamos a estar casi a la altitud este es un respot para esquiar o hacer el snowboard carga mucha nieve y tienes todos los niveles acá apuntale a la cumbre que tenemos enfrente ah, ok cualquier emergencia por izquierda a la ruta mirá el agua de este lado, los corrales acá abajo en la nieve en verano suben los animales acá, a pastar acá hay algún depredador? hay los... algo no? vamos a jugar acá adentro con seis mil? si no, acá pumas el depredador es el puma mirá, permiso, te meto la mano un toque vamos a pasar por entre esas dos cumbres vale volá los pelitos más nariz abajo yo te digo dónde? vale, perfecto eso bueno, dejo que esta dinámica me suba o sea, está subiendo? si, si, que no suba pero porque no sube la dinámica, no? porque el motor trepe ok así disfrutamos de volar acá adentro también si, si, mirá, estoy con pieción 17 de vueltas, o sea joya si vos ves que el barrio se va para abajo empujas la hélice toda adentro y después potencia ya, perfecto hice ese reflujo de mi cabeza hice ese reflujo de mi cabeza hélice y potencia bien excelente bueno, por acá por izquierda o? no, volvemos un poco más acá arriba vamos a volar así y después nos ampullimos al lado, querés? dale, me encantó tenemos poco contraste hoy por la nube si hubieses sol veríamos mucho mejor la irregularidad del terreno acá es tremendo lo que se ve para allá ah? colores del valle vamos acá nomás te digo eh mirá abajo del lado las piedritas estamos cerca mirá, mirá mirá el águila o el cóndor por aquel lado vamos a salir miren para abajo de ahí va a salir un cóndor por el piso bien rasante ay lo vi! lo viste? si, si, si mi hija cuando le muestre esto se va a morir entonces grabá, vamos a grabar esta parte que le va a gustar también no, 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 no puedo creer no, no, no puedo creer jiji mirá el variómetro ah la mierda me abrís a los oídos jiji tuyo medio labial ¿qué está? todo desconfigurado paso todo adentro vamos como para una configuración de aterrizaje bueno, estamos si querés ponerte 10 grados de flap así vas armando el avión bueno, lo puedo poner 10 graditos aunque con esta velocidad si, hasta 110 nudos ahí abajo en el cuadro más verde también es una pistita de 18 donde están las vacas eso, y compensatelo para que no te te cuelgue la nariz ¿y qué velocidad más o menos acá? no, hasta 110 puedes hacerlo no te preocupes amplia, hace amplio el viraje cosa de quedar en una final larga de la pista ah, ok, directo en una final perfecto esa bien, frenalo un toque y andar poniéndole full flap progresivamente pero meterlo en el arco blanco ¿flap 30? ¿me pones, eh? ¿yo querés que te pongas a llevar? dale ¿flap 20? ¿qué velocidad? ¿60? si, busca 60 vamos con full flap de un viaje así que atájatelo porque se va a inflar el avión todo el paso adentro hasta adentro eso ¿estamos bien ahí? si tu actitud no va a ser plana va a ser de wheelie si, va a ir con la nariz arriba más atrás, ahí esta actitud, mantené esa esa y no la suplojo lo dejo de atrás el avión está en wheelie ok no hace falta usar los frenos fijate que el largo de la pista más la pendiente no sobra saco los flaps para que el avión se pegue al piso ok muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¿lo avisaste al último momento lo de lo de que estaba para arriba la pista? no, lo hablamos ayer me olvidé me había olvidado entonces claro vamos por derecha para arriba cuando te dijiste que iba a aterrizar a serio pero ¿por qué? y así con poca velocidad y todo ayuda a sostener el comando por el flujo que va en la cola con este flujito solo vos alejás por lo menos 3 o 4 pulgadas más la hélice del piso ah bueno, bien claro si clave más cuando estás a ver con toda esta piedra 500-206 creo que vuelas avión si, en el avión a mi me gusta aparte, viste, tenés ese kit que le pones los Vortex Generators tengo que ir a aterrizar directamente y ahí es cuando empezás a deslizarlos más cuando le pones los generadores de vórtice al avión empezás a deslizarlos en cada aterrizaje bueno vos decime, eh dale, dale, falta un montón no los metas al agua, nada más vos fijate que hay una transición de tierra-arena vos dejalo en la tierra ok y abrite derecha-izquierda y lo dejas cruzado para que no quede mirando al agua y no se vaya a hundir dale abrite por derecha más, 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 más sin miedo o sea que yo veo todo esto no le tengas miedo y ahora peé a la izquierda tope a la izquierda y un poco de potencia si se cruza acá seamos arriba, perfecto mirá, justo en el límite, perfecto esta bueno apagamos bueno, aviónica está todo limpio apaga las luces van aider clic clic, corta mezcla batería alternador no, los otros dos vamos eso hay quecible te di la mejor piedra de todas la playa al agua es una tri즈 mira viene ganando Yo te escucho 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 Yo les quiero dar muchas gracias De que hayan venido a volar conmigo Me encanta que estén acá Que hayan venido a compartir un rato Nos mató el día de ayer que había un montón de nubes La mañana de hoy Pero bueno, la capitalizamos Fuimos a pasear un rato Volamos un poco Vamos a ver si mañana podemos volar más o no Ahora veremos Pero gracias más que nada No, gracias a vos Muchas gracias a vos Muchas gracias a vos Que que Ya A mí me ha A mí me ha A mí me ha A mí me ha